Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos tan irá Lo que en mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resa otra vez Simplemente Hoy te expreso todo lo que tú eres para mí Y sin tu presencia No me sentiría así Achala En la diferencia Tu siervo va La presencia de tu amor hace que mi corazón arde en fuego El aroma de ese amor hace que las flores sientan senos Si eso en día, noche y día Si no te tengo, no hay yo consuelo Es que el amor que me das Hace que yo vuele por los cielos Me tienes enamorado 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 Tú me tienes enamorado 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 Por ti vivo Enamorado 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 Para siempre enamorado Enamorado Enamorado